Por cuestiones climáticas, hemos decidido suspender la feria de mercado. Va a pasar para el próximo fin de semana, el día 29, comenzamos con la maratón de teatro en el Teatro Acuario, a partir de las 6 de la tarde, y el día 31 de diciembre, en Gobernador Ferraire y el Sky Park, realizaremos la feria que teníamos planificada, así que bueno, estamos avisándole de la situación. En las instituciones intermedias y en los centros vecinales, la feria se va a hacer el fin de qué viene. ¿Hay muchos vecinos confirmados? Teníamos en total entre centros vecinales e instituciones intermedias alrededor de 30, así que proyectamos una linda experiencia.